No estábamos interesados en la política, créanme. Solo queríamos hacer una película que pudiéramos vender. En ese momento, el público estadounidense no habría optado por una película con un elenco totalmente japonés. Por eso hicimos lo que lo hicimos. Realmente no cambiamos la historia. Simplemente le dimos un punto de vista estadounidense. Esto se dijo sobre las modificaciones de Godzilla 1954. En Estados Unidos. Hola a todos hoy veremos un poco de las versiones norteamericanas de Godzilla y la cancelada versión norteamericana de Rai Chagain. En 1955, Edmund Goldman se acercó a Tojo sobre la compra de los derechos de Godzilla. Goldman le hizo a Tojo una oferta de 25.000 dólares y que aceptaron rápidamente. El contrato era que la película sería doblada. Y se hizo una proyección de la película para Levine Pictures en Los Ángeles. Las posibilidades de la película entusiasmaron a Levine y pagó 100.000 dólares por la mitad de los derechos. Este acuerdo permitió que los derechos de Godzilla se dividieran entre Game Boy Enterprises y Levine's Embassy Pictures. Levine y Turner inicialmente pensaron en el título Godzilla D.C.A.B.A.S.T. Pero finalmente se decidió por Godzilla, King of the Monsters. Terry Moore se recibió 10.000 dólares por reescribir y dirigir la película. Se produjeron alteraciones y nuevas imágenes con el actor Burr. Esto se hizo para atraer al público estadounidense, ya que las películas extranjeras no atraían la atención. Moore se vio el corte japonés original, con una traducción al inglés del guión, para encontrar escenas donde poner a Burr. Moore se decidió conservar la mayor parte del diálogo japonés original y hacer que Frankie Wanaga tradujera, aunque de manera inexacta. Burr trabajó con dobles de cuerpo, que fueron filmados sobre su hombro para ocultar sus rostros. El doblaje del film se registró en solo 5 horas. Nuevo metraje fue filmado en 3 días en un estudio de sonido. Burr solo fue contratado por un día, y se vio obligado a trabajar un turno de 24 horas para filmar todas sus escenas. En abril la película se estrenó, y ganó más de 2 millones de dólares durante su estreno teatral. La película obtuvo una ganancia de 200.000 dólares para sus productores. Más tarde los derechos de televisión se vendieron a RKO, y en 1959 apareció en la TV esta versión. No solo se estrenó en Norteamérica sino también en Japón en 1957 como Kaizhoji. Después de esto un grupo de productores de Hollywood, como Arden Nick, Edward Harrison, y Paul Sleidman. Consiguen los derechos de distribución de Toho de Godzilla Rides Again. Los productores estaban descontentos con la historia de la película, contrataron a guionistas para crear un guión original en torno a la mayor cantidad posible de secuencias de efectos especiales de la película existente. Al final los escritores entregaron un borrador final, titulado The Volcano Monsters, el 7 de mayo de 1957, y a Pet Depictures, Corp. Se acercó a producir. Además, para ayudar en la producción de las nuevas escenas de efectos especiales en el guión. Toho construyó y envió a Hollywood nuevos trajes de Godzilla y Anguirus. A continuación les contaré la historia. Una erupción empieza en Japón, la Cial revela una enorme cueva. Un paleontólogo llamado Roy Carlyle, junto con su asistente Marge y un par de científicos japoneses. Exploran la cueva con la esperanza de encontrar algunos fósiles. En cambio se topan con un Tyrannosaurus rex y un Ankylosaurus encerrados en lava. Las dos criaturas parecen haber estado enzarzadas en combate antes de quedar atrapadas en el magma. Carlyle asiste a una conferencia en Tokio que dice que las dos criaturas encontradas montaña son de hecho dos primos gigantes del extinto Tyrannosaurio Rex y Ankylosaurio. Y eran enemigos a muerte. Y después de unos arreglos se les piensa llevar a un laboratorio en San Francisco. Mientras tanto se descubre que las criaturas están, de hecho, vivas. Y causa emoción a los científicos. Pero en una tormenta el barco sufre turbulencia y el Tyrannosaurus cae al mar. Afortunadamente, el Ankylosaurio no corre la misma suerte y llega a salvo a San Francisco con su premio. Pero el Tyrannosaurus rex emerge en la bahía. Y el Ankylosaurus despierta. Y los dos gigantes se enfrentan rápidamente. Su pelea asusta a un camionero cercano, quien a su vez se estrella contra una refinería de petróleo cercana que crea una explosión gigante. El Tyrannosaurio rex finalmente mata al Ankylosaurio mordiéndolo en la yugular. El Dinosaurio superviviente luego se dirige a una universidad cercana, donde Marge y otros científicos están trabajando para intentar recrear una fórmula para los gases volcánicos para dormir al monstruo. Nkwain llega para advertirles que se acerca el Tyrannosaurio rex, pero los científicos lo ignoran mientras explican que están muy cerca de descubrir la fórmula. Nkwain luego golpea a Marge, dejándola inconsciente, y la saca del edificio y el Tyrannosaurio rex aplasta la estructura y mata a los otros científicos que estaban dentro. Luego, los militares llegan y atacan al dinosaurio con tanques y cohetes, pero ninguno tiene ningún efecto sobre la criatura cuando regresa al mar. La armada persigue a la criatura con aviones y submarinos, pero ninguno de los dos es efectivo. Poco después, pueden reubicar a la bestia que ahora nada hacia regiones polares. Un científico se da cuenta de que la criatura debe ser una hembra y sin duda va a poner sus huevos. Nkwain considera que bombardear al Tyrannosaurio rex podría ser la mejor solución para destruirlo. La marina rodea una caverna de hielo donde se esconde el Tyrannosaurio rex. Y es bombardeada ahí. El Tyrannosaurio rex queda atrapado en la caverna mientras los chorros bombardean la ladera de la colina. Y queda en animación sus... Como vimos Anguirus sería un Ankylosaurus y Godzilla un Tyrannosaurus rex de sexo femenino. Y el guión no era malo sin embargo, antes de que pudiera comenzar la producción de The Volcano Monsters, APT dejó de operar abruptamente. Y los trajes de perdieron. Las modificaciones del traje de Godzilla fueron hechas a petición del estudio. Eliminando las orejas y... Esto se hizo para verse más parecido a un reptil, y el entonces nuevo financiero Newton P. Jacobs decidió solo doblar la película. La música original de Masaru Sato fue reemplazada. Por música de archivo. El rugido de Godzilla fue reemplazado en gran parte por el rugido de Anguirus. Y usaba escenas de los Slurpas House de One Million Years B.C. Y fue llamada como Gigantis The Fear Monster. Se atribuyó el cambio nombre de Godzilla a Gigantis, en un intento de convencer al público de que Gigantis era un monstruo completamente nuevo, diciendo. Lo llamamos Gigantis porque no queríamos que se confundiera con Godzilla. Las siguientes películas tuvieron ningún cambio o no tan significativo. Pero en 1985 esto cambió. Después de adquirir The Return of Godzilla para su distribución en Norteamérica, New World Pictures. Esta reeditó en gran medida la película. Lo más significativo es que agregaron alrededor de 10 minutos de nuevas imágenes, casi todas en el Pentágono, con Raymond Burr retomando su papel de Steve Martin de Godzilla, King of the Monsters. Esta versión eliminaba las controversiales escenas de la Unión Soviética y tenía un poco de humor. Y promociones a Dr. Pero. Sin embargo fue mal recibida. Lo único destacable de esta versión fue la actuación de Raymond Burr. Quien conociendo al personaje de Godzilla. Interpreto su papel con respeto.